Bueno señores, aquí en el grupo 1 va a dar inicio nuevamente Las hostilidades, en esta contienda les traemos a los dos ganadores de su primer partida El joven Daniel Jiménez de los Villares Máximo Bilardo Allá en la alcaldía de Xochimilco En contra del reciente ganador, Paulo César Corona Partida pactada a 30 carambolas Y el pique lo gana el joven Paulo César Vamos a compartir Terminando esta silla, terminando esta Es que están interesantes las partidas Bienvenido Orlando Espinosa que se incorpora a las transmisiones señores Un abrazo a nuestro amigo Espinosa Ninguno de los dos hizo carambolas en esta entrada Por eso estamos leyendo comentarios Ricardo Luis, bienvenido Rodrigo Flores, bienvenido Por favor compartan Rodrigo Flores, saludotes Hermano Flores Álvaro Campo, mis felicitaciones Mis felicitaciones Y un abrazo al joven Perfecto Bienvenido Pancho Olmos Un abrazo El original y auténtico Come Tortas señores Se encuentra aquí con nosotros en esta mesa de transmisiones Se reunieron los tres compadritos Come Tortas señores Nada más falta el líder del sindicato El amigo Muñoz Exacto Juan Carlos Valderrama Buenas tardes Buenas tardes Así es La legión colombiana se hace sentir señores En esta transmisión Estamos abriendo la tercera entrada Y ninguno de los dos jugadores Se ha hecho daño señores Nos invaden nuevamente La legión Julio Bravo Va ganando su partida 25 a 17 Y en la mesa número 2 Ahorita les actualizo el marcador Bueno señores Se inaugura Se inaugura el marcador Por parte del joven Paulo César Saludos a Coronita Y a la Cobrita De parte De Víctor Gutiérrez señores ¿Quién? Contra Daniel Jiménez Bueno Realiza dos carambolas Paulo César Contra cero Daniel Jiménez Y va ganando la partida Y va ganando la partida Paulo César Trataba de ejecutar un tiro de tabla El amigo Jiménez Pero se va sin bolas Y el turno nuevamente Pasa a ser a favor de Pablo César Jefferson Rodríguez Compartido Muchas gracias Jefferson Bienvenidos Desde la capital De la hermosa República Colombiana Nuevamente La legión La legión colombiana Se hace presente Señores Se hace sentir Por cierto Les recordamos Señores A todos nuestros hermanos Colombianos Muy buen punto Por parte de la producción Al recordarme Que en este torneo Hay un jugador Que los representa Queridos amigos Colombianos Leonardo Cote Otra carambola Más por parte De Pablo César Un 3-0 Pues no se ha apuntado nada Es que no ha hecho carambolas El amigo Jiménez Les decía Hermanos colombianos Tienen en este torneo A un excelente representante Y gran amigo Radicado aquí en la Ciudad de México Un hermano colombiano Y parcero Me refiero A la persona De Leonardo Cote Señores Jugador de primera fuerza Quien entra en acción Mañana Estense pendientes Querida legión colombiana Los excelentes Los excelentes invasores Colombianos señores Que atiborran esta página Cada vez que se hacen presentes Con sus saludos Y sus comentarios Nuevamente Panchito Olmos Mi amigazo Panchito Olmos Llega Pablo César A la carambola número 4 Estamos cerrando la entrada Número 6 Ejecuta su tiro El amigo Jiménez David Jiménez Y queda corto en el intento Y todavía no se inaugura En el marcador El joven Jiménez Jugador del máximo biliario Bilardo Allá en Xochimilco 4 carambolas a 0 Él es de Xochimilco Él es de Xochimilco Pero El trabajo de El millón Más en el millón Ah ok Perfecto Señores Karen Elisa Es correcto Bienvenido Carlos Enrique Elisalde Señores Francisco Olmos Bello Hernán Señores Nuevamente Miren lo que les digo Entra uno A la A la página Entra un jugador A la página Un jugador colombiano Y luego luego Se dejan venir Como 15 Parceros Haciendo sus comentarios Nuevamente El turno Nuevamente En punto de ejecución El amigo Julio Bravo Va por la carambola Número 30 Y le alcanza a chocar No alcanzó a sacar De la trayectoria La bola Amarilla Y nuevamente El turno Pasa a ser A favor Pero agarra Mucha bola Bueno Estate pendiente Del cote Estaremos pendientes De cote Señores Colombianos Así es Ricardo Listo Nuevamente Compartido Muchas gracias Richard Nuestro querido amigo Chinito Olivares Señores Ejecuta de nuevo Su tiro El joven Paulo César Y nuevamente Se acerca A mi predicción Así es Ricardo Ruiz Vamos a ver Vamos a ver Si es capaz El joven Paulo César De aguantar Los embates De sus rivales Señores Se acaba de poner Se acaba de poner En el marcador El amigo Daniel Jiménez Toninho Antonio Cerezo Toninho Cerezo Buenas tardes Jorge Ya quedó eliminado No, no, no No, no, no Perdón No, no, no Toninho Todavía le queda Otro partido A Joel Guerrero Y si lo gana Debe de ganar El otro Acuérdense Que en este tipo De torneos Para quedar Eliminados O pasar A la siguiente ronda Hay que ganar O perder Dos partidas Les informamos Que en la mesa Número 4 El amigo Este Julio Bravo Ya pasó A la siguiente ronda Junto con el Amigo Abel Salazar Son los jugadores Del grupo 4 Del horario De la 1 Quienes ya están Instalados En la siguiente fase Humberto Está súper nervioso Así es Alejandro El amigo Coronita Llega a la carambola Número 5 Paulo César 5 5 a 4 Porque se apunta a 3 Y miren Excelente carambola De tabla Por parte de Daniel Carrillo Como van Me acabo de conectar Como van En esta partida 5 carambolas Para Paulo César 5 carambolas Va empatada La partida 5 Mi amigo Jorge Emilio Juan Ochoa Buenas tardes Cházaro Desde la isla La hermosa isla Desde Puerto Rico Nos manda un saludo Nuestro amigo Ochoa La bella Borinquen En el mar Caribe Señores Bella isla Los hermanos Puerto Riqueños Un abrazo Y bendiciones Para nuestros amigos Borinqueños Señores La partida En estos momentos Se encuentra 6 carambolas Para Daniel Jiménez 5 carambolas Para Paulo César Va a checar Su referencia Va a jugar Por sistema De diamantes Una jugada De tabla El joven Paulo César Y queda largo Se pasa En la proyección Del tiro Paulo César Corona Coronita Estamos pasando La tabla De porcentaje Que debe ser La de nivel mundial La tabla De qué tabla De porcentaje Ok Perfecto La universal La tabla Universal De porcentaje Señores Investigando En libros En el google En diferentes Páginas De billar En unos momentos Les vamos a transmitir Miren Esa es La página Universal Del porcentaje Ajá Cómo deben De estar Constituidos Los porcentajes De los jugadores De primera Es que quedó Muy poca El marcador Se encuentra Ocho carambolas Para Daniel Jiménez Cinco carambolas Paulo César Es correcto Ganando El jugador De segunda fuerza Denos un momentito Y en el transcurso De esta partida Les vamos a volver A poner La tabla De los porcentajes A nivel Universal Señores Que deben De permanecer En todos Los billares Bueno Nuevamente Ejecuta Su tiro Paulo César Abriendo La entrada Número 10 Y queda Muy largo En un momento Más Va a salir En sus pantallas Ahí salió Señores Ahí sale Ya La información Para que ustedes La analicen La vean Y qué porcentaje Debe de tener Cada fuerza Saquen Sus porcentajes Así es Está determinado Como porcentajes Reales Bueno Nuevamente Vamos a Vamos a la partida Que es lo que nos atañe Estamos abriendo La entrada Número 11 Y el turno Queda para El joven Paulo César Un tiro De Ramber Vamos a ver Si alcanza A pegarse Y no Señores No alcanza A pegarse Su tiro A la tercera Banda Nuevamente Les recordamos Que próximamente Se llevará a cabo El torneo Boom A nivel global Entre las cuatro Instituciones Villarísticas Que forman Esta reciente unión La Unión de Villares De México Villares Unidos De México Así es Seis carambolas A ocho Ejecuta un tiro De Ramber El joven El joven Jiménez Pero No alcanza A repetir Y nada más Ejecuta una carambola Nueve carambolas Así es Les decía Señores De este torneo Boom Un torneo global Por las cuatro Instituciones Villarísticas Que representan Los Villares Unidos De México Se llevará a cabo En los cuatro En las cuatro sedes Involucradas La primera fase Es de fase de grupos Cada quien en su Villar Ajá Hasta que queden Treinta y dos jugadores Y se va a llevar a cabo Un sorteo Para ver en cual Villar Se Se determina Las finales En cual de los cuatro Se van a llevar a cabo Las finales Queda corto nuevamente En su intento de tiro El joven Nuevamente señores Queda corto en su intento El joven Paulo César Y les estamos llevando A cabo una panorámica Aquí de la mesa Número dos Donde está La partida del maestro Y amigo Costaniani Quien va perdiendo Su partida Va perdiendo su partida Por dos carambolas Cero carambolas Para el amigo Jiménez Realiza su tiro Nuevamente El joven Paulo César Y no alcanza A sacar el choque No alcanza A sacar De la trayectoria La bola escarlata Señores La bola roja Y el score Se mantiene Seis carambolas Seis carambolas Para Paulo César Nueve carambolas Para Daniel Jiménez Ejecuta su tiro Daniel Jiménez Miren que excelente Una pata de gallo Bien proyectada El jugador El jugador De Santa Ana Que juega En el máximo Bilardo Señores Es correcto Es correcto Nuevamente Hace la proyección De su tiro El joven Paulo César Y vamos a ver No alcanza A llegar El tiro De Paulo César Les recuerdo Que estamos En la entrada Número 14 Y el score Se encuentra Diez carambolas Daniel Jiménez Contra Seis carambolas Y excelente tabla Por parte del amigo Jiménez Vamos a compartir Si son tan amables Amigos Ayúdenos a compartir Para que esta partida Llegue a más gente Y poderle seguir llevando Estas excelentes Transmisiones Nuevamente Va a ejecutar Su tiro El joven Jiménez Un tiro De doble vuelta Tipo pata de gallo Pero No va a alcanzar En la proyección Y el turno Nuevamente Pasa a ser Para el joven Paulo César El score Se encuentra Once carambolas Daniel Jiménez Contra Seis carambolas De Paulo César Quien va a ejecutar Un tiro de plus De tabla señores Una tabla de plus Ejecuta su tiro Y queda muy largo En el intento Mucho muy largo Queda en su intento El joven Paulo César Y en esta ocasión Nuevamente el turno Pasa a ser A favor de Daniel Jiménez El marcador Once carambolas Once Daniel Jiménez Contra seis De Paulo César Y Es correcto Muchas gracias Por compartir señores Les agradecemos Nuevamente en turno El turno es para Paulo César Quien quita el primer choque Excelente jugada Quitando bien el choque Y No alcanza la proyección De la jugada De parte de Paulo César Estamos Cerrando la entrada Número Dieciséis A ver Vamos a ver Porque aquí pasa algo raro Ya no ha habido Comentarios Vamos a salirnos Y a volver a entrar A la transmisión Perfecto Ahora si voy a recuperar Algunos comentarios Perdónenme por favor Richard Listo nuevamente Compartidos Perfecto Estate pendiente Así es Jefferson Saludos Ricardo Ruiz Se acerca Así es Señor Chazaro Compartido Como va Me acabo de conectar Saludo Reyes García Nuestro amigo Reyes García Señores Campeón del primer Torneo Boom Que se realizó En Los Villares Azteca Club Que día tienes Tu partida En este torneo Reyes García Si me pudieras Informar Les recordamos Que el amigo Francesco Costaliani Le dio vuelta Al marcador En su partida Y está a punto De pasar A la siguiente Ronda El turno Se encuentra Ahora para Daniel Jiménez Quien ejecuta Un tiro de Tiki Pero queda Muy corto En la proyección Pero se apunta Otra carambola Más El amigo Jiménez Llegando a la carambola Número 12 12 Contra 6 De Paulo César Ejecuta su tiro Paulo César Un tiro de tabla Y El efecto No alcanza Para que Abra su bola En contra De La bola Amarilla Hace la proyección De su tiro El amigo Jiménez Un tiro de registro Largo Y excelente Carambola Isra ¿De dónde es el amigo Jiménez? De Xochimilco Es coime de De cómo se llama Del Máximo Bilardo Del máximo Bilardo Del billar de Garduña Es de Xochimilco Así es A él le dicen El cobrita El cobrita Perfecto Me dice Israel Guerrero Está Lo que yo Corroboré Que el amigo Daniel Jiménez Es de Xochimilco Como lo había mencionado En su primer partida Que ganó El es coime Allá en los Máximos Bilardo En el billar Máximo Bilardo Y de mote Le dicen El cobrita Bueno El maestrín Amigo Está saliendo Todo subtitulado Así es Es parte del sistema Así es En tu teléfono Maestrín Debe de haber Una opción Donde dice Quitar subtítulos Elimina celos No hay ningún problema Reyes García Perfecto Reyes Ya entras a tu partida Mañana A las 7 de la noche Bueno Un saludo hermano Hasta allá Está San Lorenzo Tezonco Excelente jugador El amigo García Señores Iván Salazar Vamos Cobrita Perfecto Le mandan ánimos A nuestro amigo Daniel Jiménez Bueno Vamos a seguir Señores Con las incidencias De esta partida Y cerrando la entrada 18 El score Se encuentra 13 carambolas Para Daniel Jiménez 6 carambolas Para Paulo César Excelente Jugada de plus Una tabla Bien realizada Por parte De Daniel Jiménez Quien llega A la carambola Número 14 Excelente Jugada de tabla 14 por 6 En favor Sí Lleva ya muchas entradas Sin ejecutar carambola Está sorprendido Por el juego De Daniel Jiménez Un registro largo Miren Que excelente tiro Que carambolón Que carambolón Señores Carambolón De parte De nuestro amigo Daniel Jiménez Una excelente proyección Bien marcado El alargue De la bola Sobre toda la mesa De esquina a esquina Una carambola más Señores Ejecutados Ya su siguiente intento El tercer intento Ya no lo realiza Queda un poco corto Pero dos carambolas Sí Y el score Se encuentra 15 carambolas Para Daniel Jiménez Seis carambolas Para Pablo César Déjenme decirles Que en la mesa Número 2 Los dos jugadores A la mitad De la partida Deciden Deciden pedir Deciden pedir Un tiempo El score Se encuentra Empatada La partida 13 carambolas En la mesa Número 2 Vamos Tú puedes Nesa te apoya También la legión De Nesa Señores La legión De Nesa Se incorpora En esta transmisión Es como Los de Nesa Los amigos De Nesa Son como los colombianos Entra uno A la transmisión Y olvídense Se vienen como hormigas Los demás No Bien Bien apoyado Pancho Ejecuta nuevamente Un tiro El joven Jiménez Pero en esta ocasión No alcanza a salir La carambola Pero ejecuta Una más Y llega A la carambola Número 16 Daniel Jiménez Daniel Jiménez 16 Contra 6 carambolas Así es Una excelente carambola Excelente carambola Por parte de El amigo Paulo César Corona Nos informa la producción Señores Que si usted en su casa Tiene una pantalla Smart TV Así como la que tenemos Aquí en el Villar Puede usted ver la partida Por medio de su Smart TV Su pantalla Así como lo estamos Haciendo nosotros Aquí en El Villar Santo Domingo Una mega pantalla Señores Aquí Bueno señores Aquí estamos viendo La partida En la mega pantalla El marcador Es 16 carambolas Para Daniel Jiménez 7 carambolas Para el joven Paulo César Corona El turno nuevamente Pasa a ser para Para el amigo Paulo Quien ejecuta Una carambola más Estamos abriendo La entrada Número 21 Va a ejecutar Un tiro de patita De gallo Tipo tornillo Pero queda muy largo En el intento Paulo César Pero una carambola más Llega la carambola Número 8 Por 16 De nuestro amigo Daniel Jiménez El turno nuevamente El amigo De Xochimilco Coime de Máximo Biliar Ejecuta un tiro De pase bola Pero queda muy Agarra mucha bola Y no alcanza A agarrar La baranda larga El turno nuevamente Pasa a ser para Paulo César Y el si realiza la carambola Miren Excelentemente Bien proyectado Su tiro Del joven Paulo César Y le queda armado El ruedo Va a ser Otro registro Señores De pase bola Con efecto Controlado Y excelente Velocidad Otra carambola Más Y al parecer Se le empieza A acomodar El ruedo Al joven Paulo César A 30 carambolas Jefferson 30 carambolas Están dictaminadas Todas las partidas Realiza su tiro Un registro De toda la vuelta Pero en esta ocasión Queda corto Pero dos carambolas Y llega la carambola Número 10 Contra 16 Ejecuta su tiro Bien quitado el choque Por parte de Daniel Jiménez Y excelente carambola Con cuadre Carambola número 17 Beatriz La señora Beatriz Corona Le da ánimos A su hijo Paulo César Así es Nuevamente El turno Pasa a ser Para Paulo Jefferson Rodríguez Lo cuidan mucho Ejecuta su tiro Y se sobra demasiado Se sobra El joven Gracias Jorge Avila Por compartir Queda sobrado En su registro El joven Paulo César Ejecuta su tiro El amigo Jiménez Un tiro de acordeón Pero Se pasa Le da mucha proyección A la bola amarilla Y esto determina Que se integre Demasiado rápido A la baranda corta Nuevamente El turno Abriendo entrada El joven Corona Y nuevamente Se vuelve a pasar En el intento Buenas tardes Señor César Aquí reportando Desde Norristown Pensilvania Estados Unidos Nuestro amigo Y paisano Adán Salazar Un saludo Para todos los hermanos Latinoamericanos Que se encuentran Trabajando Más allá de las fronteras Y en la unión americana Bendiciones Para todos ellos Alcanza a chocar La bola blanca Contra la bola De Daniel Jiménez Y esto determina Que no salga La carambola El turno Nuevamente Abriendo entrada Es para el joven Paulo César Corona Va a ejecutar Su tiro Un registro largo Y ejecuta Una carambola Más Para Paulo César Quien lleva A la carambola Número 11 Y miren Premio el valor Le sigue Quedando el ruedo Acomodado Vamos a ver Que proyección Le da este tiro Tiene dos opciones Directa O al cuadre Pero al parecer No fue ni una Ni otra Y efectivamente Miren El trataba De realizar El tiro directo De tres bandas Exactas Pero quedó corto En su intentona Y el score Se encuentra Once carambolas Paulo César Diecisiete carambolas Daniel Jiménez Ejecuta su tiro El joven Jiménez Un tiro de doble vuelta Y excelente carambola Todavía alcanzó A tomar el cuadre Estamos cerrando La entrada Veinticinita Ejecuta nuevamente Su tiro Pero queda Va larga Va larga la carambola Un saludo A Chilito Relleno Muchas gracias Y le agradecemos Igualmente Saludos para usted Y bendiciones Allá en su casa Queda corto Queda corto Queda corto en el intento Queda corto en el intento El amigo Paulo César Miren que excelente carambola Excelente carambola Por parte de El joven Daniel Jiménez Vamos a ver Que jugada decide ejecutar Y se va a ir por un registro largo Tipo pasabola Por el lado derecho de la mesa Y Otra carambola Buenísima Otra carambola Buenísima Juan Ramírez Le manda Muchas gracias Juanito Y un abrazo Para Jorge Herrero Saludos y bendiciones Para nuestro amigo Juanito Ramírez Gracias por tus palabras Juan El score se encuentra Ahorita se los vamos a actualizar Veinte carambolas Para Daniel Jiménez Once carambolas Con esta doce Para el joven Juan Pablo Y discúlpenme Yo sé que tienen ustedes Los scores en su pantalla Pero No siempre va a ser eso Entonces Quiero aplicar Parte de la narrativa Que quede como normatividad El estarles actualizando El score Muchas gracias Un tiro largo De línea Ejecutado Por el joven Pablo César Quien llega A la carambola Número doce Con el que Con el que pierda Ejecuta su tiro Y nuevamente Vuelve a quedar largo Mi amigo Meño Ruiz Señores Saludos De mi compita Meño Ruiz Ejecuta su tiro Ejecuta su tiro Pablo César Quita bien el choque Con la roja Y Excelente carambola Muy buena carambola Por parte del joven Pablo César Quien hace una carambola más Nuevamente Hace la proyección De su segundo tiro Un tiro de registro Jaladito corto Señores De media mesa Pero se sobra Perdón Le falta Le falta un poquito Al jalón Y llega a la carambola Número trece Trece carambolas De Pablo César Trece A veinte Ejecuta nuevamente Su tiro El joven El joven Daniel Jiménez Nuevamente El turno Pasa a ser Ahora Para El joven Pablo César Vamos a ver Como cuadra la bola Y Señores Llegó Llegó La metiche De Carola Señores Llegó La metiche De Carola Y le quitó La carambola Nuevamente Cerrando entrada El joven Miren Que bonita Carambola Que buena proyección De parte De Daniel Jiménez Excelente Carambola Fernando Reséndiz Podrían decirme Cómo va Juanito Bimbollo Pues nada más Nada más Que me digas Quién es Juanito El Bimbollo Quién es Juanito El Bimbollo Está Juanito Mi querido Mi querido Está sentado Disfrutando De una excelente Partida Nuevamente Vuelve a quedar Muy corto En su intento Está desconcentrado El amigo El amigo Paulo César Como que no Lo conocen Pues Ya supe Quién era Hasta ahorita Hermano Fernando Lo que pasa ¿Mando? ¿Quién? ¿El Bimbollo? ¿El Bimbollo? ¿El Bimbollo? ¿Tienes que ir algo? Ah, ok Hasta en las salas de Colombia Conocen al Bimbollo Ok, Fernando Lo que pasa Es que A mí Dime nombre Y apellido Y yo ya te digo Quién es Yo Pocos jugadores Conozco por apodo Nuevamente Va a ejecutar su tiro Nuevamente Daniel Jiménez Está un poco incómodo Está un tiro a caballo Ejecuta su tiro Y miren Qué buena calidad de golpe Excelente carambola Pues yo digo Que ya Ya está a punto Este joven Este joven Jiménez Tiene muy buenas hechuras Difícil Difícilmente Difícilmente Un jugador de segunda Ejecuta ese tipo de tiros O sea Llega a la carambola Número 22 Fernando Jejeje Jejeje Fernando Reséndiz Saludos y abrazos Para Don Fer Para hablar los dos A ver Vamos a ver Muchas gracias Por estar interactuando Don Fer Con nosotros Realiza su tiro El maestro El joven Coronita Corona Y ejecuta Una carambola No tengo el volumen Aquí Realiza su tiro El maestro El joven Coronita Corona Y ejecuta Una carambola Sí No tengo el volumen Bueno Estamos haciendo unas pruebas Y otros videos Estamos haciendo De audio Bueno Creo que no resultó Ejecuta su tiro Ejecuta su tiro El joven Paulo César Un tiro de Ram Berset Una excelente carambola Y el score Y el score Se encuentra 15 carambolas Corona 10 22 Jiménez 15 a 22 Estamos en la entrada Estamos abriendo la entrada Número 31 Abriendo la entrada Número 31 Ahora van bajos Ahora van bajos Los dos Lo que pasa Es que hicieron Cerca de 6 entradas Sin hacer una carambola O sea Que marca de tiza Usan ustedes Hay diferentes marcas La más común Es la master La master roja Master cop Se llama La roja No, aquí se usa La master roja La azul Ah, perfecto Acá en Acá en la ciudad de México Albert Se usa La master azul La master azul Eh Es que hay muchas marcas Como ustedes tienen Allá en Colombia Marcas Acá también hay muchas Las predator Eh Las Las Este Las coreanas Eh Las Las Estas Las Las DS Las de Daniel Sánchez Eh Hay muchas marcas Albert Pero la más común Acá es la master Acá en México Es la que más se usa En todos los villares Eh Saludos Mis queridos amigos Tony Estrella Otra carambola más Ejecutada Por parte de Daniel Jiménez Y llega a la carambola Número 23 Por 15 Algo no le gusta Al joven Jiménez Les recordamos Que estén pendientes Señores Del torneo Boom Que se llevará a cabo Un torneo Global Donde van a estar En mis cuidos Los cuatro Villares Ejecutando El torneo Al mismo tiempo Camuy Búfalo Molinari Si Jorge Hay muchas marcas Jefferson Rodríguez Saludos a Dani Sánchez Y a Freddy Cuadrón Ya dije Todas esas marcas Todas esas marcas Las tizas Million Hay muchas señores Hay infinidad de marcas De tizas Nuevamente Ejecuta su tiro Paulo César Un registro largo Pero Choca nuevamente La metiche de Carola Jajajaja Señores Paulo César Llega a la carambola Número 16 Por 23 De Daniel Jiménez Hace la proyección De su tiro El joven Jiménez Al parecer Va a ver Vuelve a cambiar De idea Y va a ejecutar Un tiro De patita De gallo No Algo no le gusta Vuelve a cambiar De idea Y vamos a ver Ejecuta un tiro De registro Con cuadre Pero Se decidió Por la peor opción Ya que chocó Su carambola Nuevamente La proyección Es para el amigo Paulo César Corón Y también Le choca Triple choque Señores Les recordamos Que también Está La tabla Del handicap Señores De los niveles Del handicap Que deben existir Para las competiciones A nivel mundial Así es Así es Para que ustedes sepan Para que ustedes sepan Su categoría real Para que ya no le tengan Que preguntar A la federación Señores Así en pocas palabras Porque me traen De un lado Para otro Aquí moviendo la cabeza Parezco Espectador De tenis Yo creo que ya Hacen falta Que nos traigan Las tortas Ya va siendo Ahora Entonces Señores Esa tabla Es para determinar A nivel mundial Con que handicap Deben de salir Ustedes En los diferentes Torneos Que se ejecuten Sobre todo Pues aquí En la república Mexicana Que es lo que nos atañe Bienvenido a la transmisión Mi amigo Roca Mago Ahora si No se le dio El ruedo A corona Así es Roca Pero Acuérdate Que hay que esperarnos A que caiga La carambola Número 30 El score Se encuentra 16 carambolas Paulo Es correcto Así es Imagínense Como este el asunto Que todavía no se olvida El maestro Elías De esa catástrofe Villarística Que sufrió En un torneo De parejas Cuando le cerraron La familia Aguirre Con un tiro De 13 carambolas Y ya se sentían Campeones Y les los dejaron En segundo Lugar Bueno Vamos a incorporarnos Señores A la transmisión Ejecuta su tiro Paulo César Y nuevamente Se vuelve a corbatear Ahora si Enrique Morales Saludos Desde Chihuahua Nuestro amigo Quique Morales Un abrazo Álvaro Campo Aún no acaba Andele Así es Aún no acaba Señores Como decía Un excelente comentarista De béisbol Aquí en la República Mexicana Esto no se acaba Hasta que se acaba Así es Esto no se acaba Hasta que se acaba El score El score se encuentra 23 carambolas Daniel Jiménez 17 carambolas Paulo César Nuevamente Alcanza a chocar No quite el choque Raúl Espinosa Saludos Mi buen Chasar Un abrazo Estamos abriendo La entrada Número 33 Señores Nuevamente 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 Nos acaba De invadir El calor Aquí en esta mesa De transmisiones Contamos Contamos Como 700 Y cuantos Equipos Que tenemos aquí Y todos Producen calor Señores Entonces Pues Tenemos que Aprender un poquito El abanico Bueno Ustedes le dicen Acá ventilador Nosotros le decimos Abanico Disculpenme Nuevamente Miren El tiro ejecutado Por el joven Jiménez Un excelente Registro Raúl Espinosa Saludos Para los peruanos Desde Tlalcoligia Perú Señores Nos saludan Tlalcoligia Perú Miren nada más Otra excelente Carambola Es correcto Bienvenidos a nuestros Queridos amigos Incas Allá En la ciudad Arqueológica Del Machu Picchu Señores En Perú Ah exactamente Un referente Un referente Del billar Peruano Señores El querido Maestro Raúl Ramón Rodríguez Así es Ramón Rodríguez Quien toca Cerca de 22 Instrumentos Señores Es músico De profesión Es músico Yo me fui corto 70 instrumentos En el Llevaba 10 De diferencia Así es Bueno señores Si son instrumentos Musicales Es músico Profesional El maestro Ramón Rodríguez El amigo Daniel Jiménez Llega Llega A la carambola Número 15 Contra Perdón 25 A ver Vámonos Vámonos Por partes El amigo Aguirre Daniel Jiménez Llega A la carambola Número 25 En contra De Con estas Dos carambolas Contra La número 19 25 19 Y déjenme Decirles Señores A los amigos Peruanos Que el mejor Equipo De Perú Es el Sporting Cristal Ahí se la llevan Ahí se las dejo De tarea A los amigos Peruanos Jefferson Acá en Bogotá Lleve muy duro Acá también hermano Ayer nos cayó En la noche Una granizada Pero el tamaño Del granizo Eran En serio No te miento Yo creo que eran De un centímetro O centímetro y medio De diámetro Los granizos Hugo Cubillas Peralta La frase Esto no se acaba Hasta que se acaba Es de Yogi Yogi Berra Así es Perfecto Gracias Gracias por interactuar Con nosotros Amigo Cubillas Ajá Excelente Carambola Si señores Alcanza cuadrado Y llegó a la carambola Número 22 El joven El joven Paulo César Yo les decía Que esto no se acaba Hasta que se acaba Como decía nuestro amigo Yogi Berra En el béisbol Y copiada la frase Por el maestro Por el maestro Marqués de Querétaro Cinco carambolas Realizó el joven Paulo César Y señores Ya se puso Se puso No Que color de hormiga De ala arido Esta partida Señores Yo tengo el micrófono Y que me lo quiten Que me quiten El micrófono Señores Bueno Yo sé Así es Este Así es el Teacher Elías Me sobornó Con una torta Porque quería Agarrar El micrófono Y ahorita Que termine Esta partida Solo así Me pudo quitar El micrófono Señores Sobornándome Con una torta El Teacher Elías Bueno Vámonos nuevamente Vámonos a la partida Dejando a Yogi Berra Que descanse en paz Ahí está señores Se está cargando El teléfono Y todo Todo el equipo Señores Trabajando El equipo de producción Ay caray No, no, no Se me está colgando Mi celular ¿Cómo? Se te está colgando Sí Pues acá el celular Ahí está Ahora sí Ahora sí señores Ah ok Perfecto Bueno Ahora sí Vámonos a la transmisión Señores Una vez acomodado Acomodado Todos nuestros equipos Miren nada más Que va No señores Esta jugada Es de maestro Excelente carambola Por parte Por parte del amigo Daniel Jiménez Señores Ya que se estaba poniendo La partida Yo creo que sintió presión El amigo Jiménez Y ejecutó esta carambola De alto grado De dificultad Y miren Lo que son las cosas Y Para mí que le va Los del Cruz Azul El amigo Jiménez Habla uno bien De ellos Y luego Luego Acá en Bogotá Yo es muy duro Perfecto Dejamos a nuestro amigo Jogi Berra Fernando Marcos Juan Carlos Valderrama El pibe Valderrama Tengan un equipo Con América Y miren El mejor equipo De Perú Seguire Ya me contestaron Señores Ya me contestaron El mejor equipo De Perú Se llama Alianza de Lima No señores El mejor equipo De Perú Se llama Sporting Crystal Le duela A quien le duela Así es Exactamente Un carambolón Fue la carambola Del partido Y a lo mejor Del torneo Déjenme decirles La partida Se encuentra 26-22 26-22 Uy Estamos abriendo La número 35 Y lo que falta Ejecuta una carambola Más El joven Paulo César Juan Carlos Valderrama Bien Juanito Un abrazo Y bendiciones Un abrazo Grande fuerte Para todos El Team Villar Online New Edge Desde la ciudad De Puebla Saludos Hugo Cubillas Perdón Abrazos y bendiciones Así es Se acercó A tres carambolas Del empate El joven Paulo César Corona Se puso Bueno Así es Dice A ver Roca Tú dime Cómo te gustaría más El maestro Elías Dice que se puso De color de hormiga La partida Y yo digo Que se puso Cardiaca A ver A ver Qué palabra te gustaría más De alarido De alarido Ok Que se Que la No No Vamos No Cálmate Bueno señores Forma En la capital De la república mexicana Señores 24 a 26 A dos carambolas A dos carambolas Del empate Raúl Espinosa Hace unos meses Atrás Estaba Nuestro paisano Tevez Ah Así como no El excelente Maestro Tevez Estaba en estado seguros Hace un mes Si si como no Es muy amigo De carlos Elías Pero déjame decirte Que al maestro Tevez Tevez El maestro Elías Le dio Dos tundas Seguidas Dos tundas Seguidas Ahí en el villar azteca Como le dicen Al amiguito Ese es su apodo El demonio Pero allá En un dialecto Inca Eso quiere decir El dibu El dibu Señores El dibu Tevez Saludos A Jefferson Saludos A Tevez Y a Bosa Dos muy buenos Jugadores Peruanos A los dos Les pusieron Los demonios De estas manos Ignacio Puebla A poco En serio Habrá más de 70 Pues No sé Ignacio Pues Yo sabía Que eran 20 y tantos Pero aquí ya La producción Me dice Que son 70 Excelente Cambio de efecto Excelente Excelente Cambio de efecto Por parte Del amigo Daniel Jiménez Y le queda La proyección De una tabla Así es Nacho Vamos a ver Hazme el favor Métete a Google Investiga Es sencillo Todo esto Ejecuta un tiro De tabla Miren con que velocidad Señores Este jugador Para el próximo torneo Juegue donde juegue Lo vamos a boletinar Lo vamos a boletinar No, no, no Por la asociación Del boom Lo vamos a boletinar Como jugador De primera fuerza Ay, Tony Estrella Nuestro amigo Tony Estrella Haciendo sus comentarios De lujo Como en la ciencia Del villar Que el mejor equipo Es el América Ay Dios Ay Dios Tony Ay Dios No, y tú también Ay Dios mío Vamos a seguir Con la transmisión Señores Vamos a olvidarnos De fútbol Porque aquí ya Ya me empezaron Ya me empezaron A sacar el hígado Estos dos señores Tanto Tony Estrella Como el teacher Elías Ah, pues yo sé Pero bueno A ver Joseph Selly Señores Vamos a ver Que nos dice Joseph Selly Me gustaría Estar allá Pero no tengo patrocinio No soy un patrocinio Ah, perfecto Ejecuta su tiro El maestro Coronita Y falla su carambola Nuevamente La señora Beatriz Le da ánimos a sus hijos Ay Dios Los rieleros De Aguascalientes Bueno señores La partida Se encuentra 24 A 28 Una taca De 6 corona Vamos Dice Jefferson De acá en Colombia Un saludo Miren señores Déjenme decirles Déjenme decirles El mejor equipo De Colombia De Colombia Es el poderoso De la montaña El poderoso De la montaña Que es el DIM El mejor equipo Fíjense bien El mejor equipo De Chile Es el Colo Colo El mejor equipo Del Perú Es el Sporting Cristal El mejor equipo De Ecuador Es el Emelec De Colombia De Colombia El DIM Deportivo Independiente Y el Once Caldas Señores El mejor equipo De Argentina Es el equipo No, no, no No, tampoco Excelente Carambola Por parte Creo que En el Villar César El amigo Pablo César Así es Aquí el quedó En segundo lugar Va a ser Va a ser Un cierre De aladidos Señores Nada de que De color De hormiga Y en otra Carambola Más Señores Esto Agárrense De sus sillas Y los señores Que no tengan Coderas Porque están En la banca Agárrense De la pared Porque esto Va a estar Sensacional Señores Esto va a estar Cardiaco Beatriz La señora Corona Así es Miren Excelente Excelente Tiro Por parte Del joven Paulo César Quien ya lleva Una tanda Se puso A una Se puso A una A una Señores A una Carambola De empatar La partida Después de Todo lo que Estuvo padeciendo Y sufriendo Miren Que bien Quita el choque Que excelente Tiro Y señores Se acaba De empatar La partida 28 Carambolas 28 A 28 Así es Ese es Este El rating Que doy De los mejores Equipos De cada París Dejenme Decirles Que de Uruguay De Uruguay Es el Peñarol De Montevideo De Paraguay Es el Cerro Porteño Señores Ya no es El Olimpia Va por la buena Excelente Tanda Va por la buena Lleva un tiro De 5 Carambolas Realizadas 5 Carambolas Realizadas El joven Paulo César Señores Con tanta Velocidad Excelente Partida Y Señores Hace el Tiro Matón En 36 Entradas Ok Señores Vamos a cerrar La transmisión Ahí les dejo Todos los equipos Que les mencioné Déjenme decirles Que el mejor Equipo De Argentina Es el Quilmes El Quilmes De Argentina Señores Vámonos Nos despedimos Excelente partida Por parte del Joven Corona Quien terminó Con un tiro De 6 Carambolas Señores Ejecutadas Hasta la próxima Transmisión En 36